Pero muy mal organizado, porque para qué poner la edad entonces, ya digan nomás solamente el rango de fecha. Que ahora me dicen que no me van a vacunar porque me vacuné el 16 de marzo, ¿cómo es posible por dos días, Lolo? Lo que pasa es que no aclararon bien el tema. Una gran confusión se generó con el calendario de vacunación, situación que evidentemente dejó molestos a quienes tienen entre 64 y 69 años. Si bien por fecha les tocaba a ellos ser inoculados, el problema se generó porque las dosis de refuerzo les corresponden a todas las personas que además de cumplir con la edad, hayan recibido su segunda dosis de Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo. Llegan solamente considerando la variable edad, pero no la variable de la fecha en la cual se pusieron la segunda dosis. Y eso ha traído confusión y también molestia respecto de la claridad del calendario mensal. Hoy día ya tenemos problemas, mañana va a ser caótico, porque mañana solo parte una cifra. Gente en la edad de 55 años, tenemos 28.000 personas. Aproximadamente 28.000 personas cumplen mañana el requisito de la edad, pero se vacunaron antes del 14, solo 2.700. Esto significa que si bien menos del 10% de las personas se podrá vacunar este viernes, el temor es que llegue mucha gente a los vacunatorios reclamando que cumplen con la edad para la dosis de refuerzo. Por eso, antes que salga de su casa, este viernes les corresponde vacunarse a todos aquellos que hayan sido inoculados entre el 1 y 14 de marzo y que además tengan entre 55 y 63 años. Hay que explicar mejor que la agrupación por edades depende justamente del número de personas que nosotros estimamos o tenemos definido que se pueden ir a vacunar cada día, justamente, y se van separando para que no se produzcan muchos atochamientos. Un acontecido proceso de vacunación de refuerzo al que hay que sumar las segundas dosis de los jóvenes de entre 15 y 17 años que se hayan inoculado entre el 5 y el 18 de julio, todo en el contexto de un jueves en el que se registraron 899 nuevos contagiados y 68 personas fallecidas, con una positividad de 1,32% a nivel nacional y de un 2% en la región metropolitana.